No habíamos visto eso en la casa ¿Y para dónde está el túnel? ¿Qué es eso? ¿Hacia dónde da eso? Son túneles Son túneles, todo está conectado Son túneles, todo está conectado Chicos, ¿cómo están? Esto que les voy a decir les va a volar la cabeza Y es que es demasiado increíble Chicos, estos payasos que Mabo había alquilado de la Deep Web Este es Jojo y fíjense en el peluche que tiene en la mano Y este es Bloody, chicos Les digo que se fíen porque les voy a decir algo mucho más adelante Ustedes saben que cada vez que un youtuber alquila un payaso en la Deep Web Y ya se quieren deshacer de ellos Es decir, que ya le dicen ya está bueno, váyanse a su casa No se quieren ir Estos payasos todos son iguales Y lo peor es que cada uno de esos payasos hace un túnel en la casa de quien los alquiló Para no irse nunca Y esto es lo que Carla descubrió en este video Escuchemos Así como lo vieron, chicos Ese muñeco es el que tenía Jojo en la mano Es decir, que Jojo fue el que cavó ese túnel que están viendo ahí Y me preguntó, ¿Por qué todos los payasos de la Deep Web hacen túneles? ¿Qué está pasando? No mames No mames No mames No mames No mames Chicos, ¿Se acuerdan de que Alpha le había mandado unas coordenadas a Fede? Y cuando llegó a ese lugar se dio cuenta de que era súper inmenso Había de todo ahí Es cuando los chicos se dieron cuenta de que esto se estaba saliendo de control Y pues decidieron seguir una pequeña lucecita que veían al fondo Y se dieron cuenta de que eran túneles Son 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 túneles Así como lo escuchas Se dieron cuenta de que todo estaba conectado Y es que los payasos de la Deep Web tienen que hacer túneles en las casas de las personas que los alquilan Para nunca irse Y es que estos payasos son dementes, chicos Ellos no se van Y lo más asombroso de todo es que estaban saliendo payasos de esos túneles Estaban esos que están viendo que están saliendo de los túneles Estaban en la casa de Fede Villevani y en la casa de Carla, chicos Ellos por ahí es que se, como les digo, que pues por ahí es que pasan Por ahí es que observan que están haciendo Fede, que está haciendo Carla Chicos, esto es serio De verdad que esto es mucho más grande de lo que creemos Esto es una clase de organización secreta Que se infirte en la casa de los youtubers y no se van nunca ¿Qué opinan ustedes de esos que les estoy diciendo, chicos? Que opinan, comenten que voy a estar leyendo cada uno de sus comentarios Ustedes saben que son importantes aquí Y que sus teorías también cuentan Ustedes también Díganme si tienen alguna teoría Si creen que lo que estoy diciendo no es así Pero es que, chicos, esto es demasiado No puede ser coincidencia que cada payasos de la Deep Web haga túneles Esto no puede ser coincidencia Escuchemos lo que opinan estos chicos Pero, pero el túnel sale de la ciudad por abajo todo el bosque Bueno, amigo O sea, si tú estás conectado también con la casa O sea, ¿a dónde van entonces? ¿A dónde van estos túneles? Pues va Si quieren saber la segunda parte de esta teoría No se olviden de darle like Suscribirse para que le puedan llegar todas las notificaciones de los videos Que yo esté subiendo en este canal Y pues no se olviden también de comentar Espero que este video les haya gustado muchísimo, chicos Comenten, digan qué opinan Y pues los amo muchísimo Y espero que todos estén muy, muy bien Y que les haya gustado este video